Ya no quiero seguir estando bajo tus pies Porque seré una perdida de tiempo si ya no me quieres Todo el tiempo estuve bajo tu ventana Solo escuché tu voz y sin entrar a tu alma Pero tengo oportunidad para poder entrar Pero las cosas no son como yo me imaginaba Que nosotros poco a poco acabamos No puedo seguir detrás de ti Si me dudas veces que tú me terminas Si me encuentras motivos para que tú acabas Ya no quiero tener más Dejo que un espacio Lo que necesito es que me da su amor cariño Si yo te lo podemos hacer por más Yo estoy en la ciudad No me gusta que viene un viaje Y un chato porque tengo que hacer sentir más cobarde Pero para que sigo haciendo Si el resto no es más Rechazo para rechazo el mundo que tú me das Te lo estimo y yo Te lo pido de la punto y final Se les piden que te quiso Y no amaste jamás Dime dónde quiero el amor que me curaste Todas las cosas que tú me prometiste Que me dijiste y no cumpliste No sé si Dime dónde viene el amor que me prometí Que las vidas están conmigo Y que te lo pido de la vida ¡Viva! Y el amor que me prometí Y las vidas es la confianza que te he vivido Y el amor para seguir Y la voz que ha llevado a la limpieza Eras tú la que decidía Yo solo sabía acertar que mis besos no fueron hechos Para romper tu miedo Quiero hacer el espíritu con todo el mundo Y el amor se revela en cuenta cuando al sol Con un caballo yéndome a la muerte Y no como yo no hablé de lo que yo no me lo juro Tengo que abarren mis pedazos Dejarse guardar tus pasos Desde el mundo que aquí me puse Dime dónde quedó el amor que me juraste Todas las cosas que me prometiste Lo que me dijiste y no cumpliste Dime dónde quedó el amor que me prometí 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 Así que, Rage Fulga.